... Amigas, amigos de Uruapa y de toda esta región del Estado de Michoacán, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Y ustedes, vengo a informarles sobre la marcha del gobierno, de cómo vamos. Vengo a Uruapa para decirles, vamos a cumplir. Todos los compromisos ya estamos cumpliendo. Ya, como aquí lo dijo la secretaria de Bienestar, ya les informó que se están entregando los apoyos adultos mayores. Ya no 1.160 pesos, sino 2.550 pesos. El doble como quedamos. Y parejo, porque antes no se le entregaba al jubilado, al pensionado del Issste, del Seguro, o al jubilado del Ejército, de la Marina, de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad. Ahora es para todos los adultos mayores. Nada más para que lo sepan, 8 millones de adultos mayores del país tienen ya su pensión. Las becas continúan. Los que estudian también de familias de escasos recursos económicos, primaria, secundaria, su beca, 1.600 pesos cada dos meses. Todos los que estudian preparatoria, ahí sí es universal, parejo. Todos, su beca, 1.600 pesos cada dos meses. Los colegios de bachilleros, escuelas técnicas, todos los que estudian preparatoria. Nada más aquí en Uruapa están inscritos estudiando nivel medio superior 3.656 alumnos. Todos, su beca, cada dos meses, repito, 1.600 pesos. Los que estudian la universidad, humildes, pobres, en el caso de Uruapa, estamos considerando 197 estudiantes de escasos recursos, ellos van a recibir 2.400 pesos mensuales para que terminen su carrera. Los mapos.